Campeones de League of Legends en 10 segundos Chogat, cuando los GTA Minions se cura Crea estas garras, grita y te silencia Te clava los colmillos, te muerde Y si el enemigo esta en rojo lo ejecutas Porque cada enemigo que ejecute te hace mas grande Si queres que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios